¡Vamos! ¡Gracias! ¡Selixio Club! ¡El tiempo alto en marcha! Tomás, vas tú, ¿vale? Sacas, sacas de banda. Y jugamos de esta situación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bloqueo ciego para... ¿Vale? Y ahora bloqueo para tiro de para tiro de Robin. Si ayudan, balón dentro. ¿De acuerdo? Subes a la esquina y, Steve, tú te abres. ¿De acuerdo? Para dejar espacios dentro de Slama. Y screen and go inside. ¿It's okay? It's the same time. Screen and screen. ¿Ok? I understand, I understand. Ok. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Uno, dos, tres. Amigas, amigos, volvemos al juego. Uno, dos, tres, dos, cuatro. El partido. Real Madrid, un 94. Caín de Algoza, 84. El partido. Real Madrid, un 4. El partido. El partido. El partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Final, final del partido En el año 2016, Caixa La Loja 84 Os esperamos El próximo partido Con la Corte Serra en 6.1 El próximo 7 de abril A las 20.45 Aquí en el Barclay Car Center Real Madrid Inquil de Moscú A todos, muchísimas gracias Y muy buenas tardes